¡Suscríbete al canal! Un mundial que dejaba cante Johnny Bredal por una serie de lesiones y ahí tienen al veteranísimo Leo Gámez, profesional desde el año 85, este lleva más tiempo en el boxeo que la puerta y Vladimir Sidorenko mucho más nuevo en el número de combates y todo, bueno ya verán ustedes los datos, pero es que Leo Gámez es un pugil que lleva pues prácticamente 16 años disputando títulos de la Asociación Mundial de Boxeo, 16 años se dice pronto desde el año 88, que fue cuando hizo su primer campeonato del mundo, pues fíjense, si ha llovido, algunos de ustedes seguro que lo mismo ni habían nacido. El VBA eliminación bauta en el bantam gewicht. Hoy en día se decidió cuál de los dos boxeos que nos acompañan aquí en el ring, que reciben el derecho de la VBA, Julio Zarate, de México, para el título de la campaña. Pues ahí tienen a Leo Gámez, que ha sido campeón del mundo de la VBA en el peso paja, en el peso mini mosca, en el peso mosca y en el peso super mosca. Y lo ha intentado dos veces en el gallo, todavía no lo ha conseguido y ahora quiere pues ganar a Vladimir Sidorenko para que le den una tercera oportunidad. Bien es cierto que en estas categorías con esas diferencias mínimas de peso, también es cierto que Leo Gámez, al haber sido venezolano, siempre ha contado con el beneplácito de la Asociación Mundial de Boxeo, que prácticamente le ha dado siempre más oportunidades que al mismísimo Platanito, que daba un título vacante en esas categorías, Leo Gámez. Perdía un Mundial Leo Gámez por la siguiente, volvía a hacer el Mundial. Es decir, ha sido siempre un protegido de la Asociación Mundial de Boxeo, aunque eso pues no tiene que quitar la carrera de un ilustre veterano como es este boxeador de 41 años. 34 triunfos, 10 derrotas, un combate nulo de las 34 victorias, 25 conseguidas antes del límite y tiene pues 18 peleas por un título mundial en su palmarés. Casi todas ellas además en Japón o en Corea o en Tailandia, lo que da todavía pues mucho más mérito a la carrera de Leo Gámez. Pues Vladimir Sidorenko, el ucraniano de 28 años imbatido, 15 victorias en 15 combates, 6 conseguidas antes del límite. El vencedor de este combate a 12 asaltos hará el título del mundo gallo de la Asociación Mundial de Boxeo ante el actual campeón interino que es Julio Zárate, ante esa retirada de Johnny Bredal. Y ahí tienen a Vladimir Sidorenko, este hombre que como amateur brilló, campeón de Europa en el 98, campeón de Europa en el año 2000, donde fue campeón de Europa curiosamente en el peso mosca y su hermano gemelo Valeri lo fue en el peso mini mosca, unos campeonatos de Europa que dimos, recordarán ustedes en directo. Bronze en los Juegos Olímpicos de Sydney, subcampeón mundial en 2001, tres veces campeón del mundo militar, una ilustrísima carrera en el campo amateur, un boxeador que a mí particularmente en el campo amateur me gustó muchísimo. Y luego pues Vladimir Sidorenko en el campo profesional, pues lleva 15 combates, es campeón internacional de la asociación, unos 54, 52 kilos 900 gramos. Mal bajito Leo Gámez, que no olvidemos que su primer mundial lo hizo en el peso paja, en el peso mínimo. Ese récord, esas 10 derrotas, pero es que este hombre se ha estado pegando con todos los japoneses, con todos los tailandeses, con todos los coreanos, que en esas categorías son auténticamente terribles. Y Leo Gámez pues siempre ahí con su maletita el hombre, que tiene ya más sellos su pasaporte que el mercadillo de la Plaza Mayor. Y ahí tienen a Vladimir Sidorenko, este boxeador de 28 años, magnífico como amateur, y el vencedor, les recordamos, va a hacer el mundial con el mexicano Julio Zarate. Tres veces campeón del mundo militar, subcampeón del mundo amateur, bronce en Sydney, campeón de Europa, un fenómeno como amateur, profesional desde el año 2001, desde entonces toda su carrera en Alemania, 15 triunfos, los dos últimos con ese título de la Asociación Mundial de Boxeo Internacional, en el título tan extraño en ocasiones. 1,62, 53,5 kilos. Este cojil de Ner Godard, de Ucrania, con Ucrania además, boxeaba. Y eran un poquito él y su hermano Valeri, pues como los hermanos Klitschko, pero en pequeñito, dentro de lo que era el equipo, el equipo ucraniano. Y uno de los jueces, pues español, pues Ignacio Martínez Antúnez, exboxeador, que junto con Rubén García y Daniel Talón, de Francia, pues eran los encargados de puntuar. El árbitro Luis Pavón, de Puerto Rico. Y todo preparado para esta eliminatoria mundial. Pues eliminatoria mundial del peso Gallo, 12 asaltos. Leo Gámez, cuatro veces campeón en cuatro pesos distintos, siempre de la asociación. Como decimos, siempre ha sido un boxeador muy protegido por la asociación mundial de boxeo. Pero, no en vano, ha sido campeón del mundo en el peso paja, en el 88. Mini Mosca en el 93, Mosca en el 99 y Super Mosca en el año 2000. Viene de hacer dos intentos en el Gallo. Perdió a los puntos ante Johnny Bredal en Dinamarca en 2002. En 2003, en su último combate, perdió con Hideki Todaka, que era entonces campeón interino. Perdió a los puntos en Japón. Para el boxeador en Japón, Leo Gámez, pues no supone nada, porque está acostumbradísimo a boxear en todos estos países orientales, en Corea, en Tailandia, y medirse ahí a, pues eso, grandes boxeadores, como Min Woo Yu, que ustedes quizás recordarán, como Shiro Yairo, como Pichinoy Shin Ban Prachan. Siempre boxeadores muy buenos. Por lo tanto, un ilustre veterano frente a esa juventud, esa pujanza de Vladimir Sidorenko. Fíjense que Sidorenko tiene 15 combates solamente en su carrera profesional, mientras que Leo Gámez, solamente con títulos del mundo, combates con un título mundial en juego, tiene 18. Además de cuatro títulos latinos y dos títulos de Venezuela. En total son 24 combates con título en juego, mientras que Sidorenko solo tiene 15 en total. Es decir, pues, fíjense la diferencia. Leo Gámez, de 41 años, que debutó en el año 85. El primer mundial lo disputó en el año 88, hace 16 años. Y es yo creo que quizás un caso insólito, porque normalmente esos boxeadores de pesos bajos suelen envejecer antes, suelen tener carreras más cortas, sobre todo una carrera tan dura como la de Leo Gámez, que ha estado siempre boxeando en Corea, en Tailandia, en Japón, siempre con combates duros, combates con títulos en juego. Y ahí le tienen a Leo Gámez, intentando sorprender aquí a Vladimir Sidorenko, y el que gane, ya les hemos dicho, que hará ese campeonato del mundo con el mexicano Julio Zarate. Vladimir Sidorenko, que, entre otras cosas, ha estado haciendo también guantes con Sergio Blanco, como nos indicaba también un aficionado en nuestro foro, Oscar, Sergio Blanco, que además es el bar del unés, el catalán, que es un magnífico boxeador. A mí particularmente es uno de los boxeadores españoles más prometedores, que más me gustan. Cuando le he visto a Sergio Blanco, pues siempre me ha gustado, tiene buen boxeo este hombre del equipo de Emiliano Gallego Prada. ¡Qué bien la derecha de Sidorenko! Pues bueno, Sergio Blanco, como decimos, ha sido uno de los hombres que ha estado ayudando en la preparación de Vladimir Sidorenko. Bien el directo de izquierda ahí de Vladimir Sidorenko. A mí es un boxeador que me gusta mucho el ucraniano, que tiene esa dinámica de boxeo muy, muy vistoso. Ya nos encandiló en el campo amateur, en el campo profesional, pues le hemos visto combates muy buenos, muy serio siempre, la guardia bien cerrada, bien arriba, rápido en la ejecución de los golpes. Pero claro, en frente tiene a un auténtico maestro, al catedrático, al decano del boxeo en estas categorías, que es Leo Gámez. Pero sí creo que en este primer asalto, se le está viendo a Vladimir Sidorenko, pues, dominando, tiene que tener cuidado con esa experiencia de Leo Gámez. El primero se lo vamos a dar a Sidorenko. A doce asaltos esta eliminatoria. Jorge Serpa en la esquina del venezolano, como decimos este boxeador, que no hay que quitarle ningún mérito, pero que ya decimos que siempre, bueno, pues la asociación siempre le da esas oportunidades, la asociación que está en Venezuela. Y, bueno, pues eso también influye. El presidente Esquilberto Mendoza, que yo creo que siente una predilección por Leo Gámez, porque es un boxeador que siempre que perdía el título, pues enseguida lo volvía a hacer. No le han faltado oportunidades. Dentro del peso paja hizo una defensa, en el mini Mosca hizo tres, exitosas, nos referimos, luego en el Mosca también lo perdió enseguida, en el Super Mosca también lo perdió, con Soji Kobayashi, pero que, como decimos, es un boxeador que estaba siempre haciendo mundiales. Leo Gámez es que empezara a detallar un poco lo que ha sido su carrera, sería interminable, porque ya decimos que son 18 títulos, 18 combates que ha hecho por un título del mundo, pues uno los gana, uno los pierde, va soltando el título, lo va cogiendo de nuevo, subiendo siempre de peso, desde el paja, el mini Mosca, el Mosca y el Super Mosca. Y en sus dos últimos enfrentamientos, lo ha intentado en el Gallo, pero ha perdido los puntos, ante Johnny Breda y ante Hideki Todaka, título interino, y ahora pues, fíjense, pues pierde esas dos oportunidades, y la Asociación Mundial, pues en vez de buscar otro boxeador para hacer esta eliminatoria, o dejar que sea Salido Renko directamente, el que haga el título con Julio Zarate, pues le da otra oportunidad a Leo Gámez, yo creo que es un poquito el boxeador de la casa, es como de la familia ya, para la Asociación Mundial de Boxeo, y le dan una nueva oportunidad. Bien, ahora Leo Gámez, este ilustre veterano, el venezolano de 41 años, profesional desde el año 85, que viene de hacer esos dos títulos del mundo, y obviamente es un boxeador que ya se le está pasando, pues da sus mejores momentos, que está dando ya esos últimos coletazos, en su carrera profesional, pero estos boxeadores veteranos siempre son complicados, sobre todo estos veteranos, que todavía están ahí en la elite del boxeo, que están todavía, pues, disputando títulos, porque esa veteranía es un grado, desde luego, y perdonen por el tópico, pero es que es así. Lo que sí es cierto es que desde el año 2000, pues no tiene su última victoria en un mundial, las tres últimas han sido derrotas, todas ellas a los puntos, menos una ante Soji Kovayashi, cuando perdió el título Super Mosca. En el momento el combate ahí bastante equilibrado, cada uno con sus armas, buen contragolpeador Leo Gámez, sabio, un Vladín Sidorenko más rápido, más fuerte físicamente, que viene ese derechazo de Sidorenko, ahora apretando los dientes el ucraniano, ha tirado dos derechas tremendas, muy bien Vladimir Sidorenko, tiró una muy buena también en el primer asalto, y ahora responde Leo Gámez apretando los dientes, como diciendo, bueno, pero este chavalín no me puede a mí impresionar, después de todas las batallas que llevo a mis espaldas, cruce de crochet de izquierda ahí, yo creo que vamos a ver un buen combate, fíjense que yo no soy partidario de estos títulos intermedios, que me parecen una patochada, me parecen algo absolutamente ridículo, pero siempre hemos sido muy partidarios de las eliminatorias, bueno, pues cuando hay un campeón y hay que buscar un aspirante, pues no está de más hacer una eliminatoria, no hace falta cinturón, este combate en sí vale más que muchos cinturones de estos de cartón-piedra, que se reparten por ahí, pero aquí, bueno, pues hay un premio, que es la disputa del mundial, dos boxeadores con aspiraciones, uno joven, el otro veterano, pero de, bueno, cuatro pesos distintos, ha sido campeón Leo Gámez, y creo que este combate tiene todos los ingredientes para que disfrutemos, por esa contraposición también de estilos, de trayectorias, y estoy viendo muy bien a Vladimir Sidorenko, muy centrado, muy rápido, y tirando a la derecha con muchas ganas. Tienes las dos derrotas, una victoria, la victoria fueron combates en título en juego, ante Fidel Romero, las dos derrotas, pues con el título gallo, de Johnny Bredal, y ante Hideki Todaka, que hizo el interino, porque el campeón, ya les hemos dicho, era Johnny Bredal, pero por unos problemas en sus manos, no son las lesiones ya crónicas, un hombre que ya llevaba mucho tiempo en el boxeo el danés, pues ha decidido retirarse, quitamos el sombrero ante Johnny Bredal, que ha tenido una carrera muy brillante también el danés, y ha dejado ese título, que lo tenía Hideki Todaka, le ganó Julio Zarate, y ahora pues Julio Zarate se tendrá que enfrentar al vencedor de este duelo. Nos vamos al tercero, en directo ofreciéndose el Eurosport desde Rostock, ahí tienen a Leo Gámez, ya un hombre acostumbradísimo a estos combates largos, Vladimir Sidorenko, en los dos últimos combates los ha hecho a 12 asaltos, con lo cual, bueno, pues yo creo que esto le ha podido venir muy bien, y mantiene la guardia cerrada, la guardia alta, atento a la derecha, se le fue a la izquierda, Leo Gámez, al sur de la frontera, claramente al venezolano, para que se hagan ustedes una idea, cuando hizo el primer campeonato del mundo, Leo Gámez, en el año 88, Lennox Lewis, todavía no había ni debutado de profesional, estaba en los Juegos Olímpicos de Seúl, decimos esto para que, bueno, no se queden con el dato frío, sino que, que se pongan ustedes en el tiempo, y fíjense, imagínense, que Leo Gámez ya estaba disputando mundiales, cuando Lennox Lewis todavía, no había ni debutado en el campo profesional, Lennox Lewis que ya estaba más que retirado, después de una larga carrera, muy serio este tercer asalto, ahí tienen a Leo Gámez, con esos golpes aislados, pero bien colocados, no desperdicia energías, como buen veterano, mirando bien el jab de izquierda, serio el ucraniano Sidorenko, este púgil tan brillante en el campo amateur, que tenía un hermano gemelo, lo sigue teniendo, Valery, que también fue campeón de Europa amateur, con la guardia bloqueando bien, esos golpes de Leo Gámez, aunque tiene peligro el venezolano, cuando saca el judío izquierda abajo, muy rápido de nuevo, Vladimir Sidorenko con ese 1-2, me está gustando el boxeo del ucraniano, uno de los fichajes estrella de Universum, de esta promotora, bien con el crochet de derecha, está haciendo un planteamiento muy bueno, Vladimir Sidorenko, ahora se lo explicaremos, lo que a mí me está dando la impresión, de que es lo que está haciendo Vladimir Sidorenko, porque siempre suele apretar, en este último minuto de asalto, además lleva el asalto más bien parejito, igualado, respondiendo ahí a Leo Gámez, y luego siempre, pues en ese último minuto, hay una combinación, que acentúa más Vladimir Sidorenko, un ataque más decidido, que yo creo que es lo que le está haciendo, que se vaya llevando los asaltos el ucraniano, porque dentro de lo que es una tónica de igualdad general en el asalto, pues luego Vladimir Sidorenko aprieta al final, con una combinación siempre mucho más vistosa, con esas condiciones que tiene, son combinaciones siempre muy bien lanzadas, muy bien ejecutadas, con rapidez y además con contundencia, y en ese sentido yo creo que es inteligente, el planteamiento de Sidorenko, pero bien ahora Leo Gámez, que rápido, bueno pues desde luego estamos viendo un combate serio, y yo creo que con mucho mérito Vladimir Sidorenko, esto es un boxador que, aquí no nos queremos poner medallas, pero a mí particularmente, desde que le ofrecimos por primera vez en el año 2000, en esos campeonatos de Europa Amateur, en Tampere, si no me equivoco, en Finlandia, creo recordar, que fueron previos a los Juegos Olímpicos de Sidney, pues tanto Vladimir como su hermano Valeri, ya nos llamaron la atención, por ese estilo, pues bueno en el campo amateur, pero además muy profesionales, a mí es un boxador que, desde un principio me llamó mucho la atención, recibimos con mucha ilusión, su debut profesional, porque bueno pues, era como si le conociéramos desde pequeñito, a Vladimir Sidorenko, y le hemos ido viendo esa evolución en Eurosport, en muchas de nuestras, veladas incluso en directo, y ahora aquí en directo, pues quizá, bueno, quizá no, sin duda el combate más importante de su carrera, profesional, aquí ante Leo Gámez, en esta eliminatoria mundial, dentro del peso gallo, Leo Gámez, que es un hombre que ha ido subiendo de peso, desde que hizo su primer mundial, en el peso paja, estamos en el cuarto episodio, de este combate que va a 12, en juego, esa posibilidad de disputar el mundial, eliminatoria, oficial, además, buena a la derecha de Sidorenko, con ella está sorprendiendo en ocasiones, a Leo Gámez, este ilustre veterano, este ya maestro del boxeo, aunque obviamente, las condiciones físicas, pues van, poco a poco, desapareciendo, y es que el tiempo, es uno de esos rivales, que ni el mejor boxeador puede vencer, y el que tiene 41 años ya, Leo Gámez, pero ahí le tienen, que bien con esa derecha, Leo Gámez, le animaba ahí su preparador, Jorge Serpa, al que ven ahí, dando esas instrucciones, aunque aquí se le puede decir, a un hombre que ya ha disputado, 18 veces, mundiales, pero me quedo con ese boxeo, tan serio, tan ordenado, de Vladimir Sidorenko, con la guardia cerrada, cuando se defiende, bloqueando, y luego atacando con rapidez, con esas combinaciones, bien ejecutadas, rápidas, con contundencia, a mí me gusta, he de reconocerlo desde un principio, quien nos vengan siguiendo, desde hace tiempo, pues saben que, por lo de Vladimir Sidorenko, es un boxador, que siempre hemos tenido, una pequeña debilidad, vamos a reconocerlo, buscaba ahí ese justicia, pero hoy tiene un combate, complicadísimo, porque Leo Gámez es de los boxadores veteranos, que a lo mejor le puedes ir ganando la pelea, pero que siempre en algún momento, pues puede, puede colocarte ahí una mano abajo, un hook de izquierda, una contra, un hombre con una, bueno, pues aceptable pegada, para lo que es esa categoría, de 34 victorias, 25 por KO, y sobre todo, pues haciendo casi todos los combates, mundiales, y ante gente muy dura, ante orientales, con lo cual, bueno, pues hay que tener mucho respeto, esa pegada de Leo Gámez, y tendrá que ser un combate, en el que, Vladimir Sidorenko, si se lo quiere llevar, pues va a tener que, sacar lo mejor de su boxeo, y sobre todo, no tener ningún momento de descuido, ningún fallo de concentración, porque Leo Gámez, es uno de estos experimentados, que cualquier error, te lo hace pagar, hay otros boxadores, que a lo mejor, puede uno cometer algún error, algún fallo, y bueno, pues salir airoso, pero ante Leo Gámez, eso es complicado, fíjense como va buscando, clavar las manos abajo, el venezolano, tirando bien ese directo, y de izquierda, ante esos pasos laterales, y movimientos de cabeza, y de cintura, de Vladimir Sidorenko, cualquier caso, está bloqueando bien, ahí el ucraniano, bien ahí Leo Gámez, con la izquierda abajo, y arriba, los aplausos, de este combate, tan serio, tan equilibrado, bien, esa combinación, de Vladimir Sidorenko, que como ya, les hemos comentado, pues ha tenido, como uno de sus sparring principales, bueno, ayudándose mutuamente, al buen boxador español, Sergio Blanco, como nos indicaba, incluso, pues un aficionado, en nuestro foro, en nuestra página web, ahí tienen ese buen crochet, de izquierda, de Vladimir Sidorenko, el rostro inmaculado, de este fútbol, que le recordamos como amateur, fue una auténtica estrella, pues nos vamos al quinto, de esta eliminatoria mundial, de la WBA, de la Asociación Mundial de Boxeo, del peso gallo, el vencedor, hará el mundial, ante el mexicano, Julio Zárate, de momento, yo creo que ventaja, para Vladimir Sidorenko, aunque sigue, y metido en el combate, el veterano Leo Gámez, si importante es el combate, para Vladimir Sidorenko, también vamos a ponernos, en perspectiva, importantísimo, también es para Leo Gámez, porque a sus 41 años, y después de haber hecho, dos veces el mundial gallo, y haber perdido, pues bueno, aunque, como repetimos, que la WBA, siempre está dispuesta, a darle una oportunidad, más a Leo Gámez, pero si pierde, ante Vladimir Sidorenko, pues ya se le complica, mucho la carrera, a un hombre ya de su edad, de ahí que, nos imaginamos, que Leo Gámez, quiere dar, esa última, coletazo, ahí en su carrera profesional, buen intercambio, llegó una buena derecha, de Leo Gámez, pero respondió, con gallardía, también Vladimir Sidorenko, rápido, cuando tienes, a las derechas secas, el ucraniano, avanza ahora Leo Gámez, buena la izquierda, abajo del ucraniano, que sigue tocando, ahí con el jab de izquierda, muy bueno, el boxeo de Vladimir Sidorenko, me está gustando, ante un ilustre guerrero, ya como es Leo Gámez, aunque obviamente, pues ya va perdiendo, también en velocidad, en reflejos, que ha sido campeón del mundo, en el paja, en el mini mosca, en el mosca, y en el super mosca, se dice pronto, la carrera de Leo Gámez, disputando mundiales, desde el año 88, le piden los ganchos, ahí a Leo Gámez, aunque los americanos, llaman ganchos, más a lo que nosotros, llamamos crochets, muchas veces, eso provoca, hasta confusión, en algún boxador, suramericano, que viene a España, a boxear, y ahí esa diferencia, en la terminología, en la manera, de llamar los golpes, en España, llamamos más los ganchos, a lo que es el uppercut, mientras que los americanos, llaman más el gancho, a lo que es el crochet, los americanos, llaman el hook, los intercambios, ahí, tocándose abajo, Sidorenko, buscado el crochet de izquierda, el directo de izquierda, de su mano adelantada, de Leo Gámez, que busca también, golpear los costados, del ucraniano, bueno, el uppercut de derecha, de Sidorenko, al que le estamos viendo, muy fuerte, Sidorenko, ya hemos dicho, tres veces, campeón del mundo militar, subcampeón del mundo, absoluto, bronce, en los Juegos Olímpicos, de Sydney, medallista, campeón de Europa, en el 88, campeón de Europa, en el año 2000, como amateur, impresionante la carrera, y como profesional, pues hasta ahora, inmaculado, aunque bien es cierto, que todavía, pues no ha tenido, los logros de Leo, Gámez, pero bueno, es que todavía, no ha tenido tiempo, Vladimir Sidorenko, 15 combates, en su carrera profesional, comparados, pues a los 45, ya que lleva, Leo Gámez, de los cuales, 18 han sido, con un mundial en juego, de nuevo, lo que sigue siendo siempre, un poquito más, Vladimir Sidorenko, que Leo Gámez, aunque el combate, está ahí equilibrado, pero siempre, parece que se impone, ahí, Sidorenko, con algo más, pero Leo Gámez, desde luego, está, haciendo buen combate, también, uno de los momentos, de Leo Gámez, bueno, el gancho de derecha, ahí, del venezolano, la derecha, descendente, y Mijael Tim, dame instrucciones, a Sidorenko, y fue, el árbitro, es el puertorriqueño, Luis Pavón, nos vamos al sexto, ahí está el trabajo, con el jab, de Vladimir Sidorenko, como te lo decimos, muy serio, muy, muy táctico, no se puede descuidar, uno, ni un instante, Leo Gámez, buscando el golpeo, abajo, buen ataque, de nuevo, de Sidorenko, mete buenas manos, ahí Leo Gámez, desde luego, no desperdicia, munición, ni mucho menos, es uno de estos veteranos, que ya les gusta, pues, conservar las energías, no hacer movimientos, superfluos, o innecesarios, sino, economizar, todos los movimientos, todos los golpes, que tira, ahí sobrado, más de fuerza, Vladimir Sidorenko, toca, Soskuk, de izquierda, de derecha, Leo Gámez, buena la combinación, pero que bien responde, Vladimir Sidorenko, que intentaba terminar, esa serie, con la percate derecha, peligroso cruce de golpes, ahí no se puede descuidar, Vladimir Sidorenko, porque se puede llevar, una derecha de contra, de Leo Gámez, el combate, si no espectacular, si está resultando bonito, está, porque son dos muy buenos boxadores, no en vano, el vencedor va a disputar el mundial, y se nota aquí la calidad, la talla de los dos púgiles, cada uno en su estilo, cada uno en su momento de su carrera, pero está siendo un combate, muy honrado, duro, de esfuerzo, y desde luego, bonito, al que le gusta el buen boxeo, se están viendo acciones, realmente preciosas, porque son dos boxeadores, que tienen esa buena técnica, ese buen oficio, buena ahí, Sidorenko, con el directo de izquierda, y luego el combate, que está parejo, que está ahí equilibrado, que siempre lo hace, todo es mucho más interesante, es un combate de mucho trabajo, si de ahí bien, Leo Gámez, tocando con la izquierda, 41 años tiene este guerrero, de Guarico, de Venezuela, y es que también aceptan, lo bonito del combate, es que están aceptando además, las tres distancias, cuando se produce, Vladimir Sidorenko y Leo Gámez, en ningún momento, se están agarrando, ni mucho menos, sino que siempre hay acción, incluso cuando se juntan ahí, cabeza con cabeza, Vladimir Sidorenko, también está demostrando, por supuesto, Leo Gámez, ya lo he demostrado con creces, pero Vladimir Sidorenko, está demostrando, que tiene esa capacidad, esa versatilidad, para boxear en las tres distancias, junta las cabezas ahí, con Leo Gámez, y no le importa intercambiar cuero, en ese sentido, bueno el detalle, del ucraniano, hemos repetido algunas, de estas acciones, pues a Leo Gámez, que están diciendo, que más boxe en contra, cuando viene Vladimir Sidorenko, para que Vladimir Sidorenko, avanza, pero va siempre muy bien tapado, fíjense ahí que viene, ese apercate derecha, de Leo Gámez, que mete golpes, no muy vistosos, pero que se notan, que los mete ahí por dentro, bien colocados, y la metes duro ahí abajo, ok, es que cara de viejo guerrero, tiene ya Leo Gámez, de ilustre veterano, luego hay que quitarse el sombrero, ante la carrera de este puji, y nos vamos al séptimo, ahí tienen a Vladimir Sidorenko, más alto, 1'62", frente al 1'53", de Leo Gámez, que es un boxeador bajito, que no olvidemos que viene ese peso paja, aunque bueno, también Sidorenko boxeaba en el Mosca, en el campo amateur, tiene un directo izquierdo bastante sólido, bastante bien colocado ahí Vladimir Sidorenko, buena la derecha de nuevo, rápido el ucraniano, buscando el club de izquierda, abajo de nuevo Leo Gámez, combate cabeza con cabeza, no les importa ir ahí a las trincheras, intercambiar cuero a Leo Gámez y a Sidorenko, no tiran por tirar, sino que van buscando siempre ese movimiento, ese hueco, para colocar sus manos, Leo Gámez, pues ya les hemos dicho, es un hombre que le gusta economizar ahí sus energías, y no se va a volver loco, tirando golpes de todos los ángulos, y en todas las trayectorias, él le gusta que el golpe que saque tenga un sentido, en el sentido parece que guarda más munición Vladimir Sidorenko, que bien esa combinación de nuevo, pero como está rápido siempre Leo Gámez para meter las manos de contra, es un buen contragolpeador Leo Gámez, inteligente y experto, sobre todo por todos esos años que lleva en el boxeo de alta competición, Fíjense que en el Scandlaire Arena de Rostock, hay un silencio, pero yo creo que no es el silencio típico del aburrimiento, sino que es el silencio de la tensión, de la tensión y de la atención de las dos cosas, porque está el público ahí pendiente, existe esa tensión de ver un combate tan equilibrado, tan disputado entre dos maestros, cosa que están demostrando Leo Gámez y Vladimir Sidorenko, pero luego es un combate del que se pueden aprender muchas cosas, a los jóvenes que quieran iniciarse en el mundo del boxeo, fíjense que bien maneja esa izquierda adelantada Vladimir Sidorenko, como clava las manos abajo también el venezolano, como le piden el llaveo ahí a Leo Gámez, que tiene esa llave de izquierda, bueno el uppercut de derecha y el crochet de derecha con la misma mano, ahí Leo Gámez, pues yo no sé ustedes, pero a mí este combate me está gustando mucho, no es de estos de, bueno vibrante, de que cae uno, cae otro, uno se tambalea, el otro se levanta, pero bueno, estamos viendo un boxeo refinado y de alta escuela, eso que nadie lo dude, todos los asaltos además disputados, muy bien de nuevo ahí, Vladimir Sidorenko, pero es que es un combate de toma y daca, por decirlo de alguna manera, pega uno y pega el otro, ninguno quiere perder terreno, bastante equilibrado los asaltos, muy igualados, ahí tienen Vladimir Sidorenko en ese ataque, pero es que están llegando los dos con manos claras, ahí ven el trabajo de Leo Gámez, y ese cartel que nos anuncia el comienzo del octavo asalto, escuchamos las instrucciones de Jorge Serpal, están trabajando ahí a Vladimir Sidorenko, esa pequeña inflamación, su ceja izquierda, pues nos vamos al octavo de este interesante combate, de esta eliminatoria oficial, del peso gallo, de la Asociación Mundial de Boxeo, el vencedor hará el mundial con Julio Zárate, el mexicano, y sin duda, pues un combate de mucho equilibrio, de mucha igualdad, entre un boxador veterano como Leo Gámez, campeón en cuatro pesos distintos, y un joven, bueno, de 28 años ya, Vladimir Sidorenko, pero claro, es un auténtico pipiolo al lado del venezolano, colocando bien ahí las manos abajo de nuevo Leo Gámez, unos intercambios, combate a 12 asaltos, le recordamos, bien, ahora de nuevo Vladimir Sidorenko, quizás los primeros saltos han sido más claros de Sidorenko, pero luego ha habido mucho más equilibrio en todos los rounds, el croche de izquierda Sidorenko, siempre es un boxador muy bien preparado físicamente el ucraniano, lo ha demostrado ya con creces, Leo Gámez, pues acostumbrado a hacer luces altos, pues para él hacer un campeonato del mundo, es como para usted y para mí, pues hacer la declaración de Hacienda, un poco más o menos que una vez al año, incluso hay veces que más, Leo Gámez, y sigue sin ceder terreno, no hay Leo Gámez, en ese cabeza contra cabeza, en ese combate de toma y daca, pero sigue ahí Vladimir Sidorenko, aguantando el chaparrón muy serio, con la guardia bien montada, sin descomponer la figura, ni su boxeo en ningún momento, no le importa ahí boxear en esa distancia, Vladimir Sidorenko, yo creo que incluso en algún momento, debería intentar aumentar el ritmo, porque quizá ahí es donde puede imponerse con mayor claridad Vladimir Sidorenko, si intenta meter un ritmo un poquito más alto, por lo menos probarlo en algún asalto, a ver qué ocurre, pero mete unas manos por dentro secas ahí Leo Gámez, tremendas además, como intenta apretar al venezolano en el final de este asalto, pues un equilibrio impresionante en este asalto de nuevo, ahí están viendo repetidas algunas de las acciones de este asalto, como siempre de nuevo equilibrado, igualado, serio, Vladimir Sidorenko en su esquina, pues nos vamos al noveno, entre Vladimir Sidorenko y Leo Gámez, esta eliminatoria oficial del peso gallo, Sidorenko serio, la guardia alta, cediendo en ocasiones ahí la iniciativa Leo Gámez, buena a la derecha de Vladimir Sidorenko, pero siempre muy tapadito el ucraniano, para evitar esos golpes de Leo Gámez, haciendo muchos bloqueos, pero el golpe es que lanza el venezolano, luego está siendo un combate de auténtica, bautismo de fuego para Vladimir Sidorenko, en el que dice el nombre de la calidad de la veteranía del palmarés de Leo Gámez, que buena a la derecha del venezolano, muy bien de contra, tocando con el hundi izquierda abajo, pero responde bien Sidorenko también, empezado fuerte este salto Leo Gámez, colocó muy bien esa derecha, pero yo creo que Vladimir Sidorenko está demostrando esa madurez, porque volviendo muy maduro a Vladimir Sidorenko en este combate, desde luego si gana puede ser una preparación ideal para hacer el Mundial, este enfrentamiento de Leo Gámez a 12 asaltos, con esos intercambios, ahora que pega uno y pega el otro, con esas acciones, yo creo que posiblemente Vladimir Sidorenko pueda llegar más fresco al final del combate, tendría que poner esa preparación física, es que mete unos a perca de derecha, muy peligrosos el venezolano, también es cierto que según ha ido subiendo de peso, pues ha ido disminuyendo la pegada de Leo Gámez, también ha sido campeón del mundo en el paja, en el mosca, en el mosca y en el super mosca, el venezolano siempre de la UWA, y luego ya está. Y el punto de vista... Y el Leo Gámez, que quizá empezó a eliminar los primeros asaltos, ha estado más flojo, pero luego, tengo duda a partir del sexto, está mucho más equilibrado el combate, Leo Gámez, Bregándose en cada uno de los rounds Ante Blaninís y Dorenko Viene de nuevo la percate derecha De Leo Gámez Busca de nuevo el directo de derecha El ucraniano Bueno, un asalto bastante equilibrado De nuevo Se ven ahí esa derecha de nuevo de Leo Gámez Ha llegado uno de los mejores golpes Ahí del venezolano a esa derecha De ahí como le están trabajando Valadínís y Dorenko Esa inflamación en su ceja Pues todo preparado para el décimo asalto De esta eliminatoria mundial Yo creo que la ventaja está siendo Para Vladimir Sidorenko Que muchos asaltos por siempre hace un poquitín más Que Leo Gámez en cualquier caso El venezolano ha estado siempre muy activo Muy metido en el combate Quizá más clara la ventaja de Sidorenko En la primera mitad del duelo Pero Leo Gámez demostrando que es un boxador Que bueno, está dando ya sus últimos coletazos En su carrera Pero que el que tuvo retuvo sin duda Y le está poniendo las cosas difíciles A Vladimir Sidorenko Lo inteligente quizá del ucraniano Es que siempre intenta hacer un poquitín más Que Leo Gámez Muchas veces pues son intercambios Bueno, pues uno por uno Llega Sidorenko, llega Gámez En esos intercambios Muchas veces cuando aceptan ese combate Cabeza contra cabeza Pero hemos dicho que nos está dando esa impresión De que Vladimir Sidorenko está demostrando su madurez Como boxador profesional en este combate Combate duro Un combate complicado ante Leo Gámez Trabajado diría yo sobre todo Para Vladimir Sidorenko De un rival que no te permite Pues cometer ningún tipo de error Que no tiene ese boxeo espectacular Leo Gámez Pero que los realmente aficionados al boxeo Apreciarán esas manos que mete muchas veces por dentro Las manos abajo Ya de veterano Yo creo que se lo va a llevar Sidorenko Porque siempre ha intentado hacer un poquitín más en cada salto Aprieta los dientes Leo Gámez Buscando el hook de izquierda abajo Buena ahora esa acción de Vladimir Sidorenko Rápido de manos Más rápido sin duda que Leo Gámez Leo Gámez que en caso de perder con Sidorenko Yo creo que ya podría empezar a plantearse tranquilamente La retirada que ya ha hecho bastante en el mundo del boxeo Haber sido campeón en 4 pesos Haber hecho 18 mundiales Yo creo que ya está como para sentirse orgulloso Bueno ahí Vladimir Sidorenko ahora más fuerte en este décimo asalto Aunque responde como un valiente y Leo Gámez Como un ilustre veterano Pero está haciendo un planteamiento como decimos muy serio No se sale de ese plan de combate Vladimir Sidorenko Muy disciplinado siempre Sobre todo en el aspecto defensivo Con esa guardia bien montada Con esa guardia alta Piensa ahí que bien Pues bloquea la percate derecha del venezolano Después rápido En esa acción de contraataque Cuando dejaba de golpear Leo Gámez Ya vea, ya vea Pero ahí Vladimir Sidorenko Bloquea muchos de esos golpes Y bueno a la derecha La de Leo Gámez Prácticamente retirada Pero esto se lo está llevando Vladimir Sidorenko Yo creo que con justicia Luego habrá que ver la puntuación de los jueces Pero creo que está demostrando esa madurez Que le va a venir muy bien Para hacer el título del mundo Echame agua arriba Vamos allá ¿Cómo se siente campeón? Jodió la costilla Toma agua Toma agua No es nada Sí, que tenía fastidiado una costilla Decía Leo Gámez Y es que Vladimir Sidorenko Ha metido también buenas manos ahí Abajo Con fuerza Además le vemos muy entero a Sidorenko Un jugador por el que ya decimos Que sentimos cierta predilección Desde la primera vez que lo vimos En el campo amateur Siempre nos ha gustado mucho Vladimir Sidorenko Buscando ese título Que tenía Johnny Bredal Pero que ha dejado vacante Pues por esas lesiones en la mano Finalmente ha dejado esa retirada Y entonces el campeón interino Que era Julio Zarate Que venía de ganar a Hideki Todaka Pues se enfrentará al vencedor De este combate Estamos en el décimo Por lo tanto penúltimo asalto Yo creo que Vladimir Sidorenko Ya esto lo tiene encarrilado Aunque repetimos Muchos de los asaltos Han sido muy equilibrados A mí sí me estaba dando la impresión De que Vladimir Sidorenko Hacía un poquitín más Apretando siempre momentos Muy oportunos del asalto Y luego pues como decimos Se lo ha visto pues muy maduro Muy bien Ahí en ese plan de combate Fuerte físicamente como siempre Bien preparado Tocando bien abajo Yo creo que ahora se está imponiendo Un combate yo creo que con tres fases La primera dominada por Sidorenko Luego una segunda fase Pues mucho más igualada Mucho más equilibrada Y ahora yo creo que en el décimo Y en el undécimo Y tal vez el último Se puede imponer Vladimir Sidorenko Al que vemos más fresco Más entero Esa puede ser pues la clave para Para su victoria Tendrá que medirse a un duro mexicano A Julio Zárate El premio para el vencedor De este combate Que seguramente va a ser Vladimir Sidorenko Leo Gámez que se está viniendo Un poquitín abajo Aunque resiste Como un ilustre guerrero Con ese orgullo profesional Que tiene el venezolano En esa corta distancia Vladimir Sidorenko Demostrando esa versatilidad Que anteriormente aludíamos Como es un cútil Que con el tiempo Hemos visto capacitado Para boxear más en la larga distancia Hacer un boxeo también En otras ocasiones Pues más de presión Pegar más en la corta Bueno, lo estamos viendo Pues con mucho repertorio Con mucha variedad Con muchos recursos A Vladimir Sidorenko Y eso que tiene enfrente Pues a un ilustre Del boxeo Como es Leo Gámez Que ha sido campeón del mundo En cuatro pesos distintos Y que viene de hacer En sus dos últimos combates El campeonato del mundo Y perder en ambos a los puntos Uno de ellos Es el interino Ante Hideki Todaka Que perdió en Japón Y además por decisión Dividida En el título interino Pues hombre Se habla todavía De la categoría Que atesora Leo Gámez Quizá Bueno, pues Son boxadores Que poco a poco Se le está viendo ya A la edad Ya no es el Leo Gámez Pues quizá De sus mejores años Que yo creo que serían Casi Pues de principios A mediados De los 90 Los mejores años De Leo Gámez Ahí va con el Yab Le falta ya también Un poquito de chispa A este hombre A sus 41 años Luego hay que quitarse el sombrero Ante Leo Gámez Pero hoy estamos viendo Superior a Vladimir Sidorenko Aunque hubo una fase Muy equilibrada Del combate Pero Incluido por la victoria De Sidorenko Dominó más el principio Sobre todo Esos tres primeros asaltos Una fase más igualada Yo creo que se está imponiendo También En este sprint final Del combate Le va pidiendo agua No es que haya comido bacalao Sino que es que Obviamente Pues está notando ya El efecto de esa Deshidratación Del esfuerzo Del sudor Del combate Que desde luego No ha tenido treguas Ha sido siempre Muy muy disputado Se ha peleado Los tres minutos De cada asalto Limpísimo el combate Sin agarres Hubo algún golpe Que se fue abajo Pero prácticamente El árbitro No ha tenido Ni que intervenir Ha sido limpísimo El combate En todo momento Y nos vamos al duodécimo Y por lo tanto Último asalto Yo a los puntos Esto lo tengo ya Encarrilado Para Vladimir Sidorenko El público Que aplaude A los dos púgiles Yo creo que ahora Vladimir Sidorenko Intentará ya Pues Consolidar esa Victoria También tiene que Andar con ojo Yo creo que No le tendría que importar Ceder el asalto Porque esto yo Para mí Ya lo tiene ganado Y no cometer ningún error Que le pueda costar caro Bueno La perca de derecha De Vladimir Sidorenko En cualquier caso Yo creo que El ucraniano Se está sintiendo más Fuerte A partir del décimo Pero Leo Gámez Siempre va a tener peligro Aunque solo sea por esa Hay que tener respeto A esas canas Bueno la derecha Abajo Ahora de Sidorenko Apretando Costilla Y es que está pegando Muy bien abajo Leo Gámez Perdón Vladimir Sidorenko Tanto con el punto izquierda Como con el punto derecha Tampoco es algo Que le vaya A asustar ahora A Leo Gámez Ni los cortes Ni las fracturas En una costilla Porque este hombre Ya lo ha visto Todo en el mundo Del boxeo Pero eso Incluso ha podido ocurrir A partir del noveno Algo así Porque hemos visto Como Leo Gámez Se ha venido un poquito abajo Y eso que había tenido Una fase pues buena Especialmente Pues en el quinto En el sexto En el séptimo Había estado ahí Pues haciendo buenos asaltos Leo Gámez Pero ahora de nuevo El dominio vuelve a ser Para Vladimir Sidorenko Que clava bien Esas derechas Un combate Muy bueno De rendimiento De Vladimir Sidorenko Desde luego Hay que reconocérselo Si no de acciones Espectaculares O muy vistosas Hay que dar mérito A lo que lo tiene Yo creo que el boxeo De Vladimir Sidorenko Está teniendo mérito Sobre todo Por lo que tiene en frente Un hombre cuatro veces Campeón del mundo Cuatro pesos distintos Que ha disputado Dieciocho mundiales Y Sidorenko Pues está saliendo Al paso de esta cita Sin duda El combate más importante De su carrera Yo creo que con buena nota Con ese planteamiento Inteligente No ha ido a por el KO Porque sabe que Hombre Como Leo Gámez Es prácticamente imposible Hombre que solamente Ha perdido dos veces Antes del límite En una carrera Tan larga Tan dura En la que ha boxeado Pues innumerables Ocasiones En Japón En Corea En Tailandia Y ahí le tienen Por lo que yo creo Que el planteamiento De Vladimir Sidorenko Ha sido bueno El ir intentando Ganar a saltos Y creo que en ese sentido Ha tenido éxito El boxeo Del ucraniano Y ahí le tienen Con veintiocho años Está alcanzando Esa madurez Después de esa ilustre carrera En el campo amateri Que va a disputar El mundial A Julio Zarate Un boxeador también De cuidado El mexicano Pero bien Se le está viendo Más entero Buena la combinación Ahí Obligando a retroceder A Leo Gámez Consolidando su victoria En este sprint final Vladimir Sidorenko Este combate Tres fases Ahí Leo Gámez Que levanta los brazos Pero yo creo que Ha sido superior Leo Gámez Perdón Vladimir Sidorenko Al principio Y al final Y más equilibrio En esos saltos medios Pues quizá Del cuarto Quinto Sexto Séptimo Octavo Más o menos Más igualados Pero los tres primeros Yo creo que muy claros De Vladimir Sidorenko Los tres últimos también Y bueno Por más o menos Cierto equilibrio En los saltos Del medio Por lo tanto Yo creo que la victoria Va a ser clara Para Vladimir Sidorenko Ya Por lo menos Tres o cuatro puntos Mínimo Para Vladimir Sidorenko Con un boxeo De bastante mérito Ante un ilustre veterano Ante el que hay que quitarse El sombrero Pero que hombre Pues el tiempo No pasa en balde Y es un juguil Que se le está pasando Pues esa chispa Ya no tiene esos reflejos Ni esa velocidad Ya decimos Que normalmente Los pesos bajos Suelen hacerse viejos Antes que los pesos altos En este caso Pues Leo Gámez Es una auténtica Pues excepción Se confirma la regla Un hombre que se ha mantenido Durante tanto tiempo Que repetimos El primer mundial Lo hizo en el año 88 Y el último Lo hizo en 2003 O sea Fíjense Esos 18 años 16 años Que abarcan esa carrera En la altísima competición Ya decimos Que la primera vez Que hizo un mundial Leo Gámez Lennox Lewis Todavía no había Ni debutado como profesional Ni Riddick Bowe Que estaban en los Juegos Olímpicos De Seúl Ni Michael Carvajal Que también estaba En esos Juegos Olímpicos Estamos hablando De boxadores ya Retirados ya hace tiempo Pues bueno Pues Leo Gámez Ha ido ahí como Manteniéndose Además disputando Muchos mundiales Que su carrera No ha sido fácil Sino que Este hombre ha tenido Batallas tremendas En Tailandia En Corea En Japón Vamos a las decisiones Rubén García Estadounidense 118-110 8 puntos Daniel Talon 119-110 119-110 El español Martínez Antunes 119-110 Bueno pues yo no sé Si románticamente Algún asalto más Le he dado a Leo Gámez He dicho por lo menos 5 puntos Los árbitros Les han dado 8 y 9 Pero bueno En cualquier caso No hay duda La victoria muy clara Para Vladimir Sidorenko Yo creo que en los asaltos Como decimos Pues no eran asaltos No ha sido un palizón De Vladimir Sidorenko Sino que en todos los asaltos Los ha ganado Pero por poquito Pero al final Pues yo creo que con toda Ventaja A mí me salían 5 puntos A los jueces más Y quizá pues uno Se encinaba un poco Románticamente Por esa carrera Ilustre de Leo Gámez Pero sin duda La victoria clarísima Para Vladimir Sidorenko Que hará el Mundial Ante el mexicano Julio Zarate Ahí tiene los aplausos Para Vladimir Sidorenko Y ocupar esa posición Y aspirante oficial Al título del mundo Con Julio Zarate Y ahí tienen a Vladimir Sidorenko Y bueno Yo creo que ha demostrado Su madurez Ante el Leo Gámez Que poco a poco Pues ya también Se le está pasando Su época Pero yo creo que con toda Justicia La victoria para Vladimir Sidorenko Al que veremos en breve Hacer el campeonato del mundo Buen combate del ucraniano Hacemos una...